Señor productor rural, lo primero que hará el Frente Amplio será cobrarle tres nuevos impuestos. El impuesto al patrimonio, por el solo hecho de tener tierra, aunque tenga problemas para producir o vender sus productos, usted paga. El impuesto a la renta potencial, es decir, a lo que usted debería ganar según ellos. Si gana menos o no gana, usted igual paga. El impuesto a la herencia. Cuando sus hijos hereden su tierra, tendrán que pagarle al Estado. Si no tienen dinero, tendrán que endeudarse para pagar el impuesto. Esta es la salvación del agro que propone el Frente Amplio. El agro no resiste más impuestos. Vote por quien lo entiende de verdad. Quien se compromete a bajar impuestos, a ganar mercados, y a solucionar sus problemas con los mejores hombres, estén donde estén. Por un gobierno de verdad, Valle Presidente. Valle Presidente.